Yo quiero que conmigo todos bailen mi cha-cha-cha A lo latino, mira que rico está Yo quiero que conmigo todos bailen mi cha-cha-cha Que ya hablen traído de cuba ritmo pa' usar Cha-cha-cha, mi cha-cha-cha, mi cha-cha-cha, mi cha-cha-cha Oye que rico, baila mi cha-cha-cha Cha-cha-cha, mi cha-cha-cha, mi cha-cha-cha, mi cha-cha-cha Baila conmigo, baila mi cha-cha-cha Dale cátela mami, muévete No tengas miedo, déjalo cátete Sigue bailando hasta la suela, deliciosa como Nutella Muévete con sensualidad, como una estrella de telenovela Yo sé que aquí te gusta